¿Sabéis cuál es el filtro de los números que vas moviendo así? Pues lo voy a intentar hacer, pero lo más rápido que pueda Vamos a ver, vamos yo Voy a intentar hacer esto Lo más rápido posible, no sé ni qué estoy haciendo A ver, vamos a centrarnos Bien, vamos a ir así Vamos a retroceder un poco, ¿vale? Ahí, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Pumba, pumba, pumba 34 moves, 14 segundos Acaba de salirme un tiki-toki Que no sé qué opinar de esto, pero lo voy a hacer Vamos a verlo Supongo que las palabras mágicas Habrá que decirlas Consiste en apoyar el eyeliner y hacer Tengo ahí un espejo Lo apoya El grano que me ha salido aquí, chaval A ver si le voy a tener que hacer ahí un sanjuazo también A ver, serios, vamos allá Venga Esto es... Me cuesta, ¿eh? Venga Apoyo No Uf Y a... ¡Sanjuazo! Chicos, ¿qué me he hecho? Por lo mismo ha sido mi lápiz que se ha quedado a medias Y a... ¡Sanjuazo! ¡Oh! ¡Oh my... Oye A ver, el patrón lo lleva, ¿eh? Lo único que quizás ¿Veis? Si es que os digo, no me pinta bien Es fallo mío Un poco más Y llego al sanjuazo del otro ojo Venga, al otro ojo Vamos allá Y a... ¡Sanjuazo! ¡Oh! Mirad El patrón lo lleva bien Se queda un poco a medias Pero bueno Se rellena y... Y oye Ni tan mal, ¿eh? No No sé cómo lo veis Yo lo veo un poco sanjuazo Este filtro saca de quicio a todo el mundo Yo nunca lo he probado Vamos a ver qué tal A lo mejor me sale la primera Pim, pam, pum, pim, pam ¡Oh! ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué me estás con...? ¿En serio? ¿A la primera? Vosotros sí que le dais vueltas al filtro Creo que no me voy a salir nunca de esta pantalla Creo que lo voy a dejar así toda mi vida Me siento todo una experta Acompáñame a hacer mi brat Yo soy más de Monster Highs, lógicamente Pero las brats me gustan De hecho, más que las barris Así que... Bien Así está good Los labios Así están bien La piel ¡Buah! Esto va a costar, ¿eh? No encuentro mi tono de piel En una base de maquillaje A ver aquí cómo lo apaño Porque no... No... De verdad Ah, bueno Yo soy más morena Pero está good Y... ¿Qué más? Esto Los labios Mmm... Esos De low cost Continuemos Esto, ¿qué es? Las cejas Las cejas oscuras Y... Y yo creo que esas están bien Sí Y esto que son los ojos Los ojos Así... Bueno, tampoco me voy a flipar, ¿eh? Los tengo más... A ver, es que con pestañas Claro, yo que me las pongo Las pesta... Ah, sí, venga A ver Y el color de ojos La verdad que me sirve cualquiera de esos colores Pero... Voy a poner el color mier... Pelo Chicos Si queréis volvemos a repetir este tren de Bratz en 2028, ¿vale? Para cuando la seguridad social me decida con el dermatólogo Sería algo más así ¿Vale? Con el color... Mierda Va quedando, va quedando Ahora vamos a ir a... La vestimenta Un top negro básico Básico Perfecto ¿Y los pantalones? ¿Los pantalones esos? ¿O hay más de deporte? Madre mía, vaya pantalones Me quedo con los primeros Y de zapatos No me juzguéis, ¿eh? Que de verdad me cuesta mucho encontrar la pareja de los calcios Pero en este caso Los tenemos pares ¿Esto qué es? Bueno, yo no tengo... Bueno, sí tengo maquillaje Pero no tengo lo que son sombras, ¿no? Entonces sin sombras Y... ¿Qué más? Aros Aros perfectos ¿Esto qué es? Acesorios Collar Este mismo Collar Creo que ya... Creo que ya la tenemos, chicos ¡La tenemos, chicos! Han sacado otro filtro para adivinar el número ¡Qué ilusión! De verdad, parece que quieren acabar conmigo ¡Empecemos! Esta vez es más fácil porque es del 0 al 99 Al menos no es hasta el 1000 Entonces... Pues voy a poner 28 Vale, es un número más alto que 28 Entonces voy a decir 74 Vale, más bajo Voy a poner... 56 56 Más bajo que 56 39 ¡Oh! ¿Eso qué significa? Creo que... ¿Qué ha pasado? ¿Es correcto? No entiendo Quizás lo he adivinado Y esto y que no me lo creo Pero bueno 34 Más alto 83 Más alto 94 Más bajo 87 Más alto Más alto 91 You win Esta vez sí Bueno chicos Yo me siento vacilada por este filtro también Pienso que he adivinado por adivinar Porque me ha visto la cara el filtro Y he dicho ¡Ah! Esta es la pesada de los números Vamos a decir que ha adivinado Para que se calle la boca Y no lo vuelva a intentar más Yo creo que ha sido con esas Me siento vacilada por todo el mundo También por ir a echarle un ojo al vídeo que subió También me siento vacilada por esa mujer Es que es para fliparlo Nadie se entera Porque como todos son franceses Es como... Entonces nada chicos Un besito a todos Y nos vemos Mi sueño sería Desaparecer de este piso O bien tener otros vecinos O estar sola Pero Como de momento no puedo Han sacado un filtro Que me da el sueño De ver Que vecinos me tocarían Vamos a probarlo ¿Quién está a mí? Casi me caigo por la ventana chicos Madre mía De verdad no sé quién es esta gente Este hombre está muy triste chicos Mirad su cara No tiene ganas de vivir Así lo digo tal cual Lo que me transmite ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo ha dejado con esta chica de aquí Esta chica de aquí es su ex Y esta chica lo lleva mucho mejor Porque está como No sabes la que se te viene encima majo Le va a hacer la vida imposible El problema ya no es ese El problema es que estoy en medio De esta relación Es decir Que piedra que se tire Uno al otro Me va a caer a mí alguna fijo Vamos a ver quién me toca arriba Por favor una salvación Chicos arriba ya no hay nadie Como mucho queda un triste cuadro Eso es bueno porque Al menos no me va No voy a tener problemas Con nadie de arriba Pero Ayuda tampoco vamos a obtener Ante esta situación Vamos a ver ¿Quién tengo ahí? A Harry Styles Harry Styles Este hombre se está mofando De todo lo que está ocurriendo Es como A tu derecha A tu izquierda Nadie Y abajo Pues te apela Porque estás arriba Y no tienes nada más arriba Estás tú ahí en la esquina Riendote de todo este panorama Claro Cuando a ti no te salpica Está feliz Está riéndose Desde la esquina Está como Siguiente Este no va a ser ayuda Cristiano Ronaldo Mira Cristiano Ronaldo No va a vivir en este piso ¿Vale? Cristiano Ronaldo Ni siquiera ha alquilado el piso Ni siquiera Se ha olvidado De que tiene ese piso Aquí con nosotros Este hombre ya salió Por la chimenea hace tiempo Este no está aquí No es nuestra salvación A ver quién está abajo Tío Y el de abajo tampoco El de abajo Yo creo que está igual Que el que tenemos aquí al lado El de abajo Está igual que el tío A mí alguien me ha robado El tiki-toki Y ha cogido Este filtro Y lo ha guardado Y se ha salido de mi tiki-toki Porque yo esto No lo he guardado En mi vida he visto este filtro De personality test Lo voy a probar ¿Qué elijo? Owls o flamingos Flamencos Me gusta mucho El rosa Pero yo no me veo Identificada En plan Yo veo más Por favor Vamos a empezar las cosas bien Playa o concierto Depende qué playa Porque hay playas que Y hay conciertos que Entonces diría Playa Porque esa playa de ahí Está muy bonita A ver Las duchas de agua fría Son más saludables Y tal tal Pero es que Ya bastante sufres en la vida Como para encima Sufrir de gratis ¿Me explico? No Texting o calling Depende de la persona ¿No? Porque hay personas Que quizás Estás hablando con ellas Y es como No te salgas del chat No me llames Pero es que hay otra gente Que quizás es como Quiero verte la cara Pero por lo general Yo diría texting Porque Porque sí Tea O drinks Vale Yo té cero No quiero tés Y bebidas Yo es que no bebo Ni Coca-Cola Ni Fanta Ni Pepsi Ni nada Pero alguna bebidilla Flower Power Quizás Invisibility Super speed ¿Qué super poder Me siento yo Identificada? Uff Es que siempre llego tarde Tío Si tuviese un super speed Me solucionaría muchos problemas Pero la invisibilidad Me enteraría de cada cosa Small town Big city Obviamente Yo en una ciudad Que no tenga nada Quizás me agobie Y en una ciudad Con mucha gente Quizás me agobie también Pero al menos Estoy agobiada y feliz Cooking Eating out Uff Comer fuera Es que cocinar Quita Una energía Y un tiempo Dark colors Bright colors Buah Depende Pero este test Lo voy a hacer bien Así que voy a decir Bright colors Porque yo Suelo vestir más Vivida Para que me alegre el día Milkshake Lemonade Oh dios Obviamente ¿Qué soy yo? Un poporoco Fuck you ¿Os acordáis del filtro De los números? Que el filtro Pensaba en un número Y tú tenías que adivinar En qué número Estaba pensando el filtro Bienvenidos a lo mismo Pero con emojis Yo esto No sé si vengo tarde Si vengo on time No tengo ni idea Porque esto no lo había visto En mi vida hasta ahora Comencemos Ah encima Es que se van cambiando Vale Tenemos El cerdito y todo Me gustan estos filtros más Vamos a poner Algo random Cerdito Ojos Mr. Cole Y Y Y fotito Como tengo tan mala suerte Solo he adivinado Un emoji Que está correcto Pero Todos están en la mala posición Vamos a poner Otros emojis Que no hayan salido Como la banana Y el fantasmica Y el piggy piggy Esto Voy a poner No sé por qué me sorprendo Pero Los cuatro están bien Pero En la incorrecta posición Los cuatro madre Hemos apostado por el cerdo Y el cerdo Era el único correcto De esos tres Estoy orgullosa de Chloe Y Vamos a hacerlo así Primero el foxy este Luego el frío Luego el cerdito Y luego la banana Todos están incorrectos Primero plátano Después Cerdito Después Frío Y por último El Foxy Amigos No hay quien me gane En los emojis ¿O qué? Que conste que esto Lo he limpiado A ver si me voy a atragantar Es por aquí A ver si se me va a explotar El ojo Por la Me he dado un Capachuski Y ahora Ya está ¿No? A ver Me siento Un poco estafada Me esperaba El ojo rojo Y Pues bueno Está un poco Es como que Se lo veo a esta chica Que se come los ojos Y Es como una especie De entre Y entre Que satisfactorio Como lo come Para no gustarme los ojos Ni las chuches Le doy un Un nueve A ver esto no es algo muy anormal Esto está seguramente por todos los chinos del barrio Como yo no como chuches Para mí esto es un mundo Y más bien no se lo necesita explotarlo Pues para mí es un mundo más mundo Vamos con el siguiente Espero que al menos este sea azul Porque tiene Cállate no Tío ese era mi mayor miedo Que me explotase por detrás Encima no es azul Vuelve a ser blanco Pero Está bueno eh Fijaos No me gustan las chuches Pero esto si me gusta eh Ya está Solo quería explotar Voy a hacer un ranking De que es lo primero Que me llama la atención físicamente Cuando conozco a una persona Y las orejas no me llaman la atención Así que las voy a poner en el Cuatro Podría decir Porque no me fijo No me fijo nada Y los brazos menos aún Porque la cara coge prioridad Por encima de no me fijo Es que no No me llama la atención Y las piernas tampoco Pero por dios Es que no Tres No estoy mirándole a las piernas A una persona que acabo de conocer No me llaman nada ¿Y qué es esto? Los brazos tampoco Número dos Y número uno No me gusta este filtro Encima me estoy quedando calva ¿Cómo? Se acaba de tirar un eructo ¿Cómo reaccionaría si? Venga vamos a hacerlo Ahora sí Te tocase la lotería Si me tocase la lotería La verdad que no lo sé Reaccionaría en plan No puede ser Tengo que salirme del filtro Y volver a entrar Porque si no se me queda pillado A ver ¿Cómo reaccionaría si te hicieras una foto Con tu ídola Y que saliese borrosa? Diría Joder Tengo la mejor suerte Y la peor suerte del mundo Yo creo que esta es la última ¿Cómo reaccionaría si te Si se te cuelan en el Mercadona? Le diría Tú No Es que esas cosas salen Le diría buenas primero Le diría Oye perdona que Te has colado sin querer Y si me dice no Me colaba posta O si me dice no Yo estaba aquí Y es mentira Digo Te puedes ir a tomar por culo La última de las últimas De verdad ¿Cómo reaccionaría si Tus amigos hacen planes sin ti? Pues a ver Me molestaría Pero optaría por la opción De Quiero comunicarlo con ellos Y quiero decirles Cómo me han hecho sentir Y por qué lo han hecho Saber hablarlo con ellos Si en el hipotético caso De cualquier cosa Se han olvidado O no sé qué tal Así un malentendido Me lo explican O me entienden Cómo me han hecho sentir Aquí me estoy poniendo profunda Pues genial Sin problema Y que no se vuelva a repetir Y tal Y malentendido En el caso de que No les entre en la cabeza Y se hagan los crazies Y digan Ay será cosa tuya Por ejemplo O Ay tío Si tampoco es para tanto Es que Es que Escusas Digo Día Pues sabes que te digo Que te den porco Estas tres green flags Tienen que ser ciertas Sobre mí En el momento en el que Una de estas sea feca Me pongo otra vez Remember names No me acuerdo los nombres Surprisingly funny Supongo Shares their gun Si Never poops Es como que nunca cago Tú que te crees Que soy aquí Un extraterrestre Empezamos de nuevo Never messy Hablé Nunca Nunca soy messy Claro que sí Soy desordenada A veces sí Venga por favor Pace attention Yo presto atención Cuando me interesa No dice siempre Presta atención Dice que presto atención Smiles at strangers No ¿Cómo voy a sonreír yo A la gente De que desconocida así? Claro que no Otra vez por favor Never swears Cago en tu Admits to being wrong Sí Yo siempre reconozco mis errores Cuando me doy cuenta Holds eye contact Sí Puedo mantener Contacto visual Has a secret handshake Podríamos decir Así se queda Tengo curiosidad De lo que piensa la AIA Sobre mi calva Quiero ver Qué ve más allá De ese vacío Así que Voy a poner una foto De mi calva Vamos a ver Cómo la analiza Y después de que la AIA Analice mi calva Yo analizo lo que la AIA Analizado Me explico Voy a empezar por esta AIA Tampoco creo que pruebe muchas Pero a ver esta Bueno pues esta es la imagen Que ha sacado la AIA De mi calva Yo no sé si soy la única Que lo ve Pero aquí abajo Hay un desierto ¿Vale? No hay vegetación No hay nueva vida No veo ni a un ser humano Ni un ser vivo Por ahí andando Ni una pinza planta Ahí estuvo desierto Por las nubes Podemos interpretar Que va a haber una tormenta O sea Tiene pinta de que va a llover Eso refleja Las corticoides Que me estoy echando Para regar mi calva Y no Parece ser que no van a hacer efecto Porque Mirad cómo está esto Como un desierto Es un desierto De verdad No quiero ser pesimista Pero son las vibes Que me transmite ¿Vale? Luego Esta cosa Podemos interpretar Que es oro Esto es oro Es de toda la pasta Que me voy a gastar En dermatólogos Yo saco esto No sé vosotros Siguiente guía Vamos con el segundo intento Anda Vegetación Ah No sé si me quieres decir algo Al principio he visto vegetación Y he dicho Bien Porque antes me había dado Un desierto sin vida Pero es que luego Cuando ha salido la cara He dicho Ah vale Que esa soy yo Porque es que además Se parece a mí ¿Verdad? Y ya he dicho Ah que es una cara Ah que hay una nueva calva Sin querer ser pesimista Que Por aquí Va a haber alguna sorpresa Esa es mi interpretación De la interpretación De la IA De la interpretación De la interpretación De mi calva ¿Qué situación prefiero? Saber qué piensan de ti Me da pereza eso Teñirme el pelo de rojo Horrible Me teñí el pelo de rojo Fue lo peor que hice Madre mía Es que si me tiño el pelo de rojo Me fastidio el pelo Pero si sé lo que piensan de mí Fastidio mis amistades Porque seguro que todo el mundo Piensa cosas malas En el fondo Todos Es que no sé Me vuelvo crazy Si sé lo que piensa Todo el mundo de mí Qué pereza Es que me daría mucha pereza Yo creo que me tiño el pelo de rojo No lo quiero saber Prefiero estropearme la cabeza A volver A estropearme la cabeza de verdad Volver 10 años al pasado Pereza Pereza máxima Ver siempre espíritus Ver siempre espíritus De verdad Ojalá existiesen Y pudiese ver a mi abuela Ojalá Vivir a 40 Vivir a menos 5 Es que odio el calor Y odio el frío De verdad No existe término medio aquí En este 40 Venga Que ya Dubái En verano No sabéis lo que es eso Ya me acostumbré No poder reírte nunca Decir solo mentiras Solo solo mentiras O nunca jamás poder reírme Es que reírse Reírse es salud Chicos Y decir mentiras No reírse te quita vida Y decir mentiras Te quita vida Yo creo Ambas te acortan la vida Tío Que prefiero Ay Dios Venga Voy a hacer una seta No me voy a reír nunca Hay que adivinar el país con emojis Creo que esto Esto lo voy a adivinar Jeyla Chainsa 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 ¿Desde cuándo? Si se dice Chain Chains No chain On On Door On door On door As As Esa la tenemos bien Esa la tenemos bien Esa la te Sit 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 Pond Uniball Oh my god ¿Cómo así? Se complican mucho ¿Eh? Son retorcidos Bird Bird Routia Bird Croacis Venga ya la última Y esta la tenemos que adivinar ¿Vale? No me dejes mal el vídeo Si Rock Irak 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 Venga la última Que ya le he cogido el truco No me vas a decir ahora Que no puedo continuar Si Spain Spain Fácil Antes os dije que me iba cuando acertase Pero es que ahora que estoy acertando No me voy a ir hasta que falle Siria 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 Sirias Siria Ahora que le he cogido el truco No me voy a ir Tenlo claro Hasta que no acierta Yo no me voy a ir Hasta que no pierda Liv Non Libanon Que está al lado de Siria Que nos han dicho Libanons Yo creo que lo voy a dejar Porque ya ¿Para qué? ¿Qué va a haber más? Venga una última Si ya te he cogido el truco Ya te cogí el truco Ha costado al principio Pero Batia Batito No puede ser Voy a hacer un ranking De outfits random Según mis gustos personales Bien Empezamos Empezamos Esto veo aquí yo Una pequeña campana No es pantalón de campana Campana Pero Algo de campana Ahí me explico Me da toque Porque no me gustan Los pantalones de campana Entonces es como que Encima ni siquiera es campana Ni siquiera es ¿Qué eres? La camisa esa Yo no llevo camisas Sinceramente Y este tipo de abrigos Sinceramente Tampoco converse Tampoco tío Lo único que se salva Quizás es el bolso Pero El bolso verde Tampoco me llama mucho la atención Que sea verde Que mal Empezamos Cuatro Como siempre Siguiente A ver si sale algo más No sé Oh Oh Chicos Está bastante bien Os digo por qué Las chanclas 10 de 10 Tengo dos además Está fluffy Super cute Luego la sudadera Una sudadera básica Un top básico Que también tengo Y luego esto Yo no soy de vaqueros Sinceramente nunca llevo vaqueros Porque no me resultan muy cómodos Pero estos se ven así Como un poquito anchos Así como un poco Está bien Lo único que me da Fallo es el bolso Porque el bolso Si os fijáis En la correa Este podría estar así El bolso me llega al cuello Encima verde Pero le voy a dejar en el 3 Porque el resto está bastante bien Siguiente No os penséis que hago cortes por hacer Es que tengo que pararlo Salirme y volver a poner el filtro Porque no le puedo dar Mirad ¿Sabéis qué pasa? Aparte del toque de la campanita El cuello alto a mí me estresa mucho Y mirad que tengo alguna camisa Camiseta bonita así de cuello alto Pero acabo por no ponérmela Porque Sabéis Y encima esto Mirad Una blusa de abueleta Y unas chanclas cuadradas Que sinceramente no No me cuadran Las chanclas cuadradas Porque Yo tengo el índice del dedo Del pie O sea el segundo dedo Un poco más largo Que Que el pulgar ¿Sabéis? Y las que son cuadradas Me dan un poco de toque Prefiero que sean circulares Lo único que se salva quizás Es el bolso Estoy por ponerlo en el 5 Porque el 2 es demasiado Para este outfit Aunque Es que ni siquiera cuadra Es que no lo sé 5 5 porque seguro que hay outfits Mucho mejor Siguiente A ver si este sale un poco mejor Oh 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 Hola Impresionante Body perfecto Maya perfecta Todo perfecto Mirad Estoy por ponerlo en el número 1 Y jugármela ya ¿Eh? ¿Lo ponemos? Me la juego Número 2 A confiar en el destino Vamos a ver el número 1 Que sinceramente No tengo ninguna esperanza En este filtro Pero Mirad Es que me dice el número 2 Ni el mismo filtro Tiene esperanzas En que me vaya a elegir Algo mejor que ese Venga Tiki toki Dímelo ¿Cuál es el número 1? No me voy a enfadar De verdad Top Muy bonito Bolso Ok Falda ¿En qué momento Va a cuadrar? No me gusta la falda nada Las botas en pico A mí personalmente No me gusta que hagan así Tan puntiagudas Y la blusa de abueleta Han sacado un filtro Que es para adivinar el número Pero esta vez es un poquito más Este filtro Ha pensado en un número De no sé cuántos dígitos 4 Y tenemos que adivinarlo Así que voy a poner esto ¡Uh! Que potra tengo Hemos adivinado dos correctos números En la correcta posición ¿Por qué? Porque tengo esa suerte De por sí Entonces voy a apostar Porque los números que están En la correcta posición Son el 7 y el 4 ¿Vale? Y que el 6 y el 8 Están mal ¿Vale? Entonces Voy a poner 51 74 Toda la buena suerte Que tengo Se me va Pero Porque quiere decir Que el 68 Está en la correcta posición Así que 68 Y que el 5 y el 1 El 5 y el 1 No están ¿Vale? Vamos a decir 5 y el 1 No están Y el 7 y el 4 Tampoco Por lo tanto El 6 hemos dicho Que está bien El 8 está bien Y voy a poner 2 ¿Vale? Y No hay 0 Ok Y 2 y 3 A ver Correct numbers Correct positions Vale Vamos a decir Que el 3 va a tercero ¿Vale? 6, 8 3 Y ¿Qué le pasa al vecino? ¿Qué hace ruidos? 6, 8, 3 Y vamos a decir 9 3 correct numbers Pero en la wrong position Creo que ya entendimos ¿Por qué? Porque el 9 está en la buena posición Porque el 3 si os dais cuenta No se puede mover más Entonces es 6, 8, 9 Y el número que estaba correcto antes Es el 2 A tu casa Que soy adivina Y me sobraron espacios Pendejo De verdad lo digo en serio Es la última vez Que intento este filtro 324 De verdad Empiezo el filtro Y ya está Tocándome las 24.000 Que no sé ni qué número digo ya 822 Es que no me lo puedo creer 824 732 Es que de verdad 914 ¿Qué le pasa al número de en medio? Me tiene asco Es que no me voy a morir a gusto Como no lo adivine De verdad 722 911 Siempre me... Si es que parece que me lo dice el destino Que tengo que llamar al 911 La verdad me va a dar un choco Como nadie viene esto 722 Vamos a conectar 720 No me sale Vamos a llevarnos bien Vamos a conectar De verdad te lo digo 124 De verdad De corazón Creo que soy la persona Que más cerca y más lejos está Este número 522 ¿Qué le pasa al número de en medio? Que me tiene asco Voy a probar esta idea del tiki toki Que es un filtro A ver en qué me convierte Loaring, 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 loaring Seguro que me convierte en un gato al 100% 100% en un gato Tengo que ser un gato Soy un gato Soy... Este es el bueno Este es el bueno Sí ¿Por qué han puesto a mi pato traumatizado con eso? Socorro Último intento chicos Este es el último intento A mi pato le han quitado un ojo Mi cerdo ha desaparecido ¿Y por qué solo tiene un ojo mis peluches? Por favor Voy a hacer una cosa Ese 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 es el bueno Ese Ese es el bueno Ese es Ese es Sí Chicos Joder macho de verdad All is busy Este es el bueno Loaring, loaring, loaring ¿Por qué? ¿Qué manía con distorsionarle la cara a mi pato? Voy a hacer un ranking de meses Favorite Me gusta mucho Porque es mi cumpleaños Número 1 Siguiente November Noviembre Cuatro Porque me da tristeza ese mes No es ni verano Ni es navidad Ni es nada Cuatro Además es que ya Me empiezo como a preparar mentalmente Del frío que se me viene March Marzo Marzo Es un mes tan NPC Es igual que noviembre Le voy a poner en el 3 Tengo el 2 y el 5 Abril Me trae muy malos recuerdos ese mes Porque llevo todo el año pensando que ese mes Se va a ser el mes de mi Y por último Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Mayo Pues sí, es buen mes Voy a hacer un ranking de material escolar A ver Qué sale Oh Sí Yo tenía Esos bolis borrables Que no se borraban del todo Pero algo borraban Sobre todo venían muy bien Cuando no dejaban utilizar Tipex Y tú eras de las que Útil Me gusta Pero es que creo que daban Es que no lo sé Porque me daba toque Que no se borrase del todo No sé Tres A ver Hay muchas cosas Hello Kitty Me gusta Hello Kitty Sí, pero ¿Qué es? Es un estuche de pintas De pinturas No sé Cuatro Sin más Es un estuche ¿No? Podría ser Oh Vale Sí Las reglas Esas que Oh Es Es que la pondría en el uno Porque de verdad Eran súper Hiper Mega Perfectas Las podías poner en cualquier sitio No ocupaban espacio Eran Daban ganas de morderlas Dos Voy a dejar El top cinco O sea El cinco y el uno Ah Dios mío Esto El típex El típex El típex En el uno Venga Vale Venga El del uno ¿Cuál es el peor de todos? Voy a hacer un ranking De colores de pelo Esto es un rubio abueleta Le voy a poner en el Es que no me veo yo con esto Cuatro Vale Es que Esto que es De verdad Esto es un Rojo Naranja Pocho Rojo Naranja Pocho Me teñí el pelo de rojo fantasía antes Hace unos años He cogido el Le doy el Cinco A ver Esto es un Azul Verdoso Escarabajo Tío ¿Por qué salen estos colores tan raros? No me gusta nada Tres Si pudiese más abajo Más abajo Jamás me lo pondría así Este ya ha salido antes El rubio abueleta Otro rubio raro Que no cuenta Vale Morao Me gusta mucho Sí Sí Pero en la vida real No sé Si tanto Pero Dos Me conformo con darle el dos Y por último Este es mi color de pelo A ver Rosa Feliz Creo que es el primer ranking Que Estoy feliz con el ranking Le estoy cogiendo Una tirria Pero a la vez Un vicio A esto 800 Basura de filtro 583 830 ¿Por qué? Porque lo siento Es que esto es una De 999 posibilidades 533 Bien Es que empiezo bien 726 El 1 El 2 Mira de verdad Es que filtro de tiquito Que me quieres volver loca 120 Es que yo no puedo dejar esto Hasta que no lo adivine 431 182 Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que si no me acerco al número Al menos me quedo tranquila Y digo Vaya basura Pero es que digo 380 Y sale de clasera 33 Mira Ha fallado 723 721 Voy a intentar adivinar el número 524 No 800 ¿Cloé? ¿Cloé? 724 798 788 523 824 873 983 No puede ser De verdad 134 134 Voy a hacer un ranking De señoras mayores ¿Por qué? No lo sé Pero seguro que tiene sentido La que odia a los jóvenes De verdad He conocido mucha gente mayor Que sin ningún tipo de coherencia Estaba Se lo sabe Se lo sabe Mira Yo creo que nosotros No criticamos a la gente mayor No critique No critique No me gusta la gente que tiene odio No quiero odio 4 ¿De qué te sirve el odio? Aunque tengas razón Porque sí que es verdad Que de verdad Puedo estar de acuerdo Con esa mujer En muchísimas cosas Pero no La que aprovecha Todos los descuentos Me parece una mujer Empatizo con esa mujer Sí La voy a poner en el 2 Yo creo que sería así Sí, sí, sí Siempre hay que aprovechar Las oportunidades Chicos La adicta a las sopas de letras 3 3 porque No molesta a nadie Yo no sería así de mayor Pero una mujer mayor Que está haciendo sopas de letras No molesta No tiene odio No tiene Me parece correcto Y 3 Neutro Neutra Sí Neutra ¿Qué pasa aquí? Señora de las sopas de letras No encuentra usted la palabra Me está saliendo todo el rato Vale, ya me cae mal Es muy, muy pesada La que vive con 7 gatos ¿Uno o 5? A ver, quién sabe Lo mismo yo de mayor Vivo con 7 perricerdos Pero Te voy a poner el 5 ¿Vale? Porque Quizás Eso Te dé pistas De que No sé Te pase algo La adicta a las sopas de letras Es muy pesada ¡Oh, Dios mío! No voy a poder terminar esto ¡Oh, Dios! ¡Qué pesada esa mujer! La había puesto en el 3 Te voy a cambiar al 0 Mira, no voy a poder terminarlo ¿Eh? No lo voy a poder La que sale Andar cada tarde Ya no sé ni si la hemos hecho Esta mujer Creo que no La que sale a andar cada tarde No sé si más Es que Pues vale En el número 1 Solo por terminarlo Y que no me salga la de la sopa de letras Ya no sé cuántos intentos llevo Haciendo esto Son las 3 de la madrugada Me ha dado el venazo de hacerlo Pero bueno 639 Lo voy a dejar en el 6 Llevo 800.000 intentos Os lo juro Pero es que Es que Es que Como lo consiga Voy a dormir feliz 726 Lo voy a dejar aquí 726 Ya no sé ni escribir los números 7, 8, 9, 10 Voy a soñar con números 480 480 480 Venga Venga por favor De verdad No os imaginéis La de intentos que llevo ya Que es que 199 Lo voy a dejar en el 2 Es que me puse triste En el último vídeo Porque no lo conseguí En el 5 Lo voy a dejar Es que Mira Como yo sea capaz De ganar esto Tú eres capaz De cualquier cosa en la vida Número 3 Vale Tengo que tener Esto está fastidiado Ya otra vez Vale 941 Voy a dejarlo en el 10 Tenemos 3 huecos Que tienen que ser Muy altos O uno muy pequeño Vale Necesitamos Dos números Tiki-toki Entre 700 Y 900 Es que no puedo gritar Porque es encima Madrugada No puedo expresar Mi felicidad Pero tenemos Solo un número Left Aquí En el 2 Marc Me gusta Y se le ve Una persona Un poco cortante En plan ¿Qué quieres comer? ¿Pizza de jamón O pizza de 4 quesos? Y él te dice De jamón Porque es Marc Siendo Marc Es Marc Lo voy a poner En el 2 A ver qué hay Por aquí David David O David Yo lo digo David Con Z David No sé Qué decirte Te voy a poner En el 3 Porque No pareces Pareces una persona Que puede fastidiarte Un poco la vida Pero Pareces majo Lola ya lo dije La última vez Es que eso es un nombre De perro Lo siento No entras en el ranking Ángel Y Ángela Un nombre que Parece que Es una persona Angelical Buena persona Bondadosa Mentira Seguro que es malo Lo voy a poner en el 4 Me transmite Todo lo contrario Alguien que se llama Ángel Es como No puede ser Tú no eres un ángel Sara Sara Es como Alba Es un nombre Muy Alba Sara Laura Son nombres Me queda el 1 Y el 5 Me voy a arriesgar Te pongo en el 5 Voy a ver el número 1 Daniel Y Daniela Estáis en el número 1 A ver Daniel Es que De verdad Daniel y Daniela Son nombres de gente Que me recuerda Que están estudiando Es como ¿Qué estudia tu hijo? Astronauta aéreo Espacial ¿Y cómo se llama? Daniel Daniela Es gente estudiosa No sé por qué me da esas vibes Se acabó Voy a hacer un ranking de nombres Y no me toméis en serio Aunque creo que no hace falta que lo diga Rigoberto Rigoberta Me da vibes de que Es una persona Un poco Cabezota Es como Sí, Rigoberto Rigoberta Que sí Que tienes razón Es un poco Cuatro Siguiente Débora Es como A ver Es un nombre con mucha personalidad Para mí es con Es mucha Es Además es mucha personalidad Y un poquito ¿Sabes? ¿Cómo te llamas? Débora Te pongo en el 3 Débora Siguiente Luis Luisa Este nombre Es un poco Me transmite vibes De trasto De terremoto ¿Sabes? De que Viene a casa Y te deja la casa ¿Sabes? En plan Tío, ya ha venido Luis otra vez ¿Sabes? A ponerme la casa patas arriba Suena un poco así Te lo dejo en el 3 Porque tampoco es un nombre Que digas tú Araceli A ver De verdad Es mi opinión Sin sentido Y sin coherencia Pero es un nombre Para mí Un poco amargado Es como Alguien Que tiene esta cara Todo el rato Soy Araceli ¿Sabes? Es que no puedo ni Me río porque Me entendéis, ¿no? Lo siento Araceli Pero me transmites Que a lo mejor te llamas Araceli Pero Lo siento Ahí se me ha cortado Por la batería Siguiente Pablo Ah, estás en el 1 Pues a ver Pablo Y Paula Para mí Sois gente NPC NPCs Pablo Alba Sara Todos estos nombres Para mí son NPCs Yo soy un NPC Pero bueno Estás en el número 1 Vamos a hacer un ranking De muñecas Anda Es muy mona Yo la voy a poner En el 2 En el 2 Porque tampoco sabemos Que hay por aquí A lo mejor hay alguna Que Me voy a bajar a Chloe Que se está asustando Me está dando un ataque De alergia con esto Esta mujer es malvada Ha decapitado a su amiga No me gusta 4 Wednesday Wednesday Pasando un mal Wednesday 3 Esta señora Esta señora No me da Buenas vibes Yo creo que 5 Bueno, no Sí Me está dando alergia Este filtro Ya no sé Por qué número voy Esta mujer Lo ha pasado también Muy mal En la vida O muy bien No se sabe A lo mejor lo ha pasado muy bien Yo creo que Esta sí lo ha pasado bien Pero por la noche Sí Esta mujer se lo ha pasado bien Al menos está feliz Número 1 Nunca he probado este filtro Así que vamos a ver Quién es mi mamá Mi papá Mi ex Mi best friend Mi crush Mi mamá Pues como que La colorimetría No coincide Pero Mi padre Puede tener algún tipo De oportunidad genética Para yo haber heredado Pero este señor Yo Tú ¿Vosotros creéis Que yo salgo de aquí? Yo creo que no No Algo raro pasó Algo raro pasó Y no me lo contaron Mi ex Vale Vaya A ver mi best friend No Mi crush Porque esa es mi ex Pero A ver mi crush Anda Mira Que pasó Yo salí con una rubia Pero mi crush Es la morena Vale Mi best friend Mira Nos hicimos la ceja juntos Y nos hicimos mejores amigos Yo creo En las segundas oportunidades Así que voy a volver a intentar Hacer lo del January February Vale Esta vez 100% real Por favor No quiero desaparecer en abril La gente está haciendo January February March Esto hay que analizarlo bien January Empezamos el año tristes Con una lágrima en el ojo February Y me pongo mala en febrero March Pero aún así Tengo positivismo En mí misma Y se me saltan Las lágrimas De la emoción Porque algo va a salir bien Este 2023 April Es que no sé Si reír o llorar Dime que revivo May Dime que revivo En June En serio Encima me vacila el filtro Quiero saber Qué va a ser de mí En el 2023 Porque obviamente Este filtro funciona 100% En mayo Trabajarás probando colchones Es un buen trabajo Ojo O sea Yo me voy tumbando Me voy probando Buah Madre mía No me levanto de la cama Entonces Me levanto de la cama Para meterme en la cama Está guay Buen trabajo Siguiente En marzo Conocerás a alguien Muy especial Así ¿Quién? ¿Qué me va a pasar? Te romperás un hueso Siempre igual Voy a maquillarme Vamos con el filtro Socorro Voy a comenzar Hidratándome la piel Porque es muy importante Así que A todo esto No me puedo mirar En el espejo Un poquito de base Esto va a ser fácil Porque bueno Supongo que Ay perdón No me puedo mirar Ya no me miro más Hacemos así Pulimos lo cubriente Vamos con el contouring Yo digo que aquí Oh A ver Socorro Difuminasmos El colorete Me lo voy a poner Con este pintalabios Porque no sé Tiene un color Mejor que los coloretes Así que Lo voy a poner Adiós Así que lo vamos a hacer Y lo voy a difuminar Las cejas Momento complicado Porque no veo nada De ceja No veo nada Es que no sé Por dónde tirar Aquí hay un corte En la ceja Hay que tenerlo en cuenta Ay mal mal Ah no puedo quitarlo Bueno aquí parece Que están bien Que movida Vale llegó El momento de ver la realidad El pintalabios Muy bien El eyeliner No muy bien Y esta ceja Se me ha ido un poco Para arriba Pero Ranking de lápidas Para el día de mi Menos lágrimas Y más regarme Con cerveza A ver Está gracioso Está gracioso Pero a mí no me gusta La cerveza Vale Entonces Yo el día que a mí Me pase algo Como me venga Alguno de vosotros A regarme con cerveza Yo revivo Dios Vamos Más lleva tilde También Es que Yo aquí quedo Como una Alco Y como una Analfa O sea Esto Yo diría Me arriesgo A ponerlo en el 5 En el 5 Lo pongo ¿En qué estrella Estará Madre de Dios Las tildes? Yo no sé En qué estrella Estará Pero tampoco sé Dónde están Las tildes Así te lo digo 4 Porque Una cosa es un WhatsApp Y otra cosa es tener Esto escrito Toda tú Debí reenviar La cadena De WhatsApp Bueno No creo en esas cosas Pero se entiende Que es humor Lo dejo en el 3 Antes una estrella En la tierra Ahora en el cielo Mira Yo sinceramente Que quieras decir Que eres una estrella Ahora en el cielo Porque te ha Vale Pero una estrella En la tierra El ego Si que lo tenías Por los cielos Tú que eras Kim Kardashian Yo no me voy a poner Esto en mi lápida Así te lo digo Top 2 Porque no me queda Algo más Subterráneo Que eso Pero no La mk Sé que es subterránea De la cárcel Se sale Pero del cementerio No Este se supone Que es mi Número 1 O sea Yo esto Lo dejo en el número 1 Si estoy en la cárcel Yo esto lo pongo En mi celda Y feliz Pero yo Bajo tierra De la cárcel Se sale Pero del cementerio No O sea Me estoy tirando Piedras a mí misma Quedo como una pringada Ranking Según mis gustos personales En uñas Uff ¿Qué es eso? Si tiene hasta el segundo dedo Ese lo tiene sucio Y todo Un 5 De verdad No creo que salga Nada peor que eso ¿Sabéis? Esta mano me da vibes De que se lo ha pasado Por un lado oscuro Y ha hecho efecto estiércol Y de ahí Ha salido Vida propia ¿Tres? ¿Qué? Pero si yo estoy viendo Uñas súper bonitas Encima estas Es que Ya que me hago las uñas Me las salgo largas Pero bueno Viendo lo que hay Te voy a poner en el 2 A ver si el 1 Me sale bonito Ya Vamos a ver El 1 Me tiene que salir bonito Justo Este Este Es 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 Enamoradísimo El filtro de lume Esponja Ya llegó La primera vez Que voy a usar Este filtro de voz Y no sé Cómo va a sonar Pero lo que sí que sé Es que da igual La voz que tengas Que es que Todas suenan igual Y todas hacen gracia O sea Da igual la voz que tengas Da igual lo que digas Todo va a ser gracioso Y todo suena igual O sea que Tú imagínate que realmente Yo tengo esta voz En la vida real ¿Vale? Y yo estoy enfadada Con una persona Y le digo Oye mira estoy muy enfadado Contigo La última vez Tú me dejaste estirada Y no sé Ni siquiera me mandaste Un whatsapp Tú eso lo ves normal No me habías Que tienes una cara Que de verdad No me vas a tomar En serio Porque esta voz ¿Cómo tú me vas a tomar A mí en serio Ahora mismo? No Yo ahora mismo Cojo esta lámpara Esto es una lámpara Yo le doy a este botón Lo primero es que Esta lámpara está Apagada O sea No tiene pilas Directamente no va Pero Lo que sí que te puedo decir Es que tiene Algo que Noto que me está espiando Y me está Da igual lo que digas Todo eso Voy a hacer el Would you rather De Wednesday Así que vamos a empezar Obviamente Uy Wednesday De verdad Que diría Wednesday Pero es que Cosa me fue tan mono Es la primera mano Por la que tengo sentimientos Y por la cual lloré Cuando lo casi le he dado Un Me va a dar una contractura En el cuello Y me voy a quedar así Cosa 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 Vamos a ver el sentido De mi vida Con este filtro De tiki toki Así que vamos a ver Qué raza Qué tipo de perro Voy a tener Espero que no sea una piraña Como la Chloe Mira Se parece más a Yago Yago Mira Me va a tocar un perro Como tú No como la envidiosa Cerosa de Chloe ¿Cuántos hijos quiero tener? Yo sinceramente Ninguno Con Chloe Sobre me basta Para toda la vida Dos Espero que cuenten Como Chloe Y como Yago Porque Yago no es mi perro A veces lo tengo yo Para cuidarlo Pero No sé Ese dos Puede ser tuyo ¿Eh Chloe? Luego me lo encasquetas a mí La casa Espero tener una casa Donde no haya ningún tipo de vecinos Genial Me sirve Me va El coche El coche es muy importante ¿Vale? Porque yo tampoco quiero aquí tener No sé Algo Los filtros de Tiki Toki Escogen mi maquillaje navideño Las sombras ya estarían Puede quedar bien De momento me estoy apañando Lo suficientemente bien Como para Cantar Y sobre campana Una Muy mal Muy mal Vamos a difuminar Peor Peor El pintalabios Por favor Te lo pido que sea uno Que me pegue con el make up A ver como hago yo esto Madre mía Y ya estaría A ver Siendo sinceros Me ha quedado bastante bien Yo no tenía estas expectativas O sea Apreciar esta obra de arte Me gustaría poder haber hecho esto Con el filtro de esponja Pero no puedo Vamos allá Con la estatura Vale Pues nada Una cosa Estamos hablando de qué estatura Bueno Pelo Sí Vale Me Ok Que hemos dicho cuerpo Vale Cara Pero es que no sé Es que O sea No me estoy ¿Qué era esto? Personalidad Y la voz Este hombre Yo no sé cómo suena En verdad Pero tiene cara de hablar En plan Mmm Mmm Ver No me estoy